... Entrevista al Vicepresidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, con la agencia EFE. Bueno, Vicepresidente, muchísimas gracias en primer lugar por hacer un hueco en su apretada agenda para atendernos hoy. Bueno, rápidamente le hago la pregunta que todo el mundo se hace todos los días, que es ¿cómo está el Presidente? ¿Cuáles son las últimas novedades que tiene sobre la salud del Presidente Chávez? Bueno, me agradezco mucho esta entrevista de la agencia EFE. El Presidente de la República está en un proceso que ha sido prolongado del postoperatorio. Como hemos informado de manera permanente, la operación fue bastante compleja, difícil. Hubo altos riesgos, producto de una hemorragia que afortunadamente fue controlada. Pero bueno, que produjo una situación, digamos, más difícil y compleja que la que se había estimado para el postoperatorio. Bueno, nosotros lo hemos visto, yo lo he visto ya en varias oportunidades, recientemente el 14 de enero, parte del equipo político lo fuimos a visitar, el compañero Diosdado Cabello, la compañera Silvia Flores, el compañero Rafael Ramírez, el compañero Adán Chávez, que es parte del equipo político, y además es hermano mayor del Presidente Chávez. Jorge Arriaza, ministro, que bueno, es parte de la familia Chávez también, esposo de la hija mayor, pero que cumple funciones ministeriales y demás dentro del equipo político. Lo fuimos a visitar, estuvimos con él un rato, conversamos, lo actualizamos sobre las distintas situaciones del país, ¿no? En términos generales lo vemos muy tranquilos, muy serenos, muy conscientes de todas las fases por las que ha pasado en el postoperatorio. Y bueno, nosotros somos muy optimistas, además somos, tenemos gran fe en que el Presidente termine de superar las secuelas del postoperatorio y los temas que ha tenido la afectación respiratoria, ¿no? Podemos decirle a toda la comunidad internacional y a toda la gente de buena fe interesada en la salud del Presidente Chávez que el Presidente tiene los mejores equipos médicos, gente del más alto nivel, en todas las especialidades, un equipo multidisciplinario, pero que además de los conocimientos científicos, se dedica con gran esmero, con gran amor a su atención. Y eso realmente es un signo distintivo del tipo de tratamiento científico amoroso que recibe el Comandante Presidente. ¿Ya superó la complicación respiratoria que estaba teniendo? Bueno, son detalles médicos que, digamos, nosotros hemos venido informando. Toda la fase de infecciones ha sido controlada. Y bueno, los médicos están atendiendo ahorita las complicaciones respiratorias derivadas del postoperatorio y de la fase de infecciones que tuvo, que fueron muy agudas. En los días siguientes a la intervención quirúrgica y a finales de diciembre, usted salió a informar sobre la situación del Presidente en un tono un tanto compungido. ¿Daba la sensación de que esos fueron momentos particularmente complicados? ¿Fue así? Sí, nosotros hemos informado a nuestro pueblo de manera, digamos, reiterada, con la verdad. Y bueno, son situaciones difíciles que se han vivido. Los días finales del año nos saludamos, conversamos con él, pero también hubo problemas de complicación en la insuficiencia respiratoria, en la infección que tenía, que ameritaron un reposo intenso y tratamientos intensos. Es una gran disciplina por parte del Presidente Chávez. Y bueno, afortunadamente hubo resultados positivos de esos tratamientos. Pero bueno, él siempre nos ha exigido, pero además nos ha pedido de manera muy especial que tengamos informado muy bien al pueblo, de manera muy objetiva. Eso sí, con serenidad y con respeto a él como paciente. Todos los pacientes, de acuerdo a la ética médica universal, tienen derecho a su privacidad. Y bueno, el Presidente Chávez no es una excepción, es un ser humano. Con respeto a su privacidad y a sus derechos de pacientes. Con el respeto a los derechos de sus familiares más cercanos. Buscando un punto de equilibrio que permita decirle la verdad a nuestro pueblo, con la mayor serenidad, con la mayor tranquilidad, pero también las más duras verdades que haya que decirlas en su momento. Lo hemos dicho. Y así seguirá siendo en el transcurso de los días por venir como vaya evolucionando el cuadro médico del Presidente Chávez. Ustedes han defendido la política de comunicación del Gobierno con relación a la información que se está dando sobre el Presidente. Han emitido 29 comunicados, si no recuerdo mal, dando parte de la situación del Presidente Chávez. Pero hay gente que todavía piensa que quizá falta un aspecto técnico, quizá una información más explicada desde el punto de vista médico. ¿Por qué no se optó por una solución como, por ejemplo, recurrir a partes médicos que pudieran de alguna manera salvaguardar la dignidad y la intimidad del Presidente Chávez y al mismo tiempo dar cuenta del estado de salud a medida que se iba produciendo su evolución? Bueno, tú sabes que el Presidente Chávez es un líder mundial de la revolución. Y como líder mundial de una revolución social, socialista, que plantea el cambio de época, no solamente en nuestro país y en el continente latinoamericano-caribeño, sino está planteando un mundo sin imperios. Y el Presidente ha enfrentado a los poderes mundiales, a las transnacionales de la información, de frente les ha dicho sus verdades. Y ha hecho en nuestro país una revolución que rescató nuestros recursos naturales. El petróleo está hoy al servicio del pueblo venezolano. Ha enfrentado a los poderes llamados fácticos del mundo. Y está enfrentado, como lo sabe el mundo entero, al principal imperio que existe en nuestro mundo, el imperialismo estadounidense. Te digo esto porque el Presidente Chávez no es cualquier ciudadano, de pronto un deportista, un artista famoso o un presidente de algún gobierno de otro lugar del mundo, los cuales los respetamos, que pueda manejarse a través de partes técnicos. El manejo de toda la situación de salud del Presidente Chávez se ha hecho con un criterio muy claro del papel que cumple el Presidente Chávez. De hecho, hemos tenido que enfrentar una guerra mediática realmente miserable sobre la vida del Presidente, sobre su salud. Digamos, un periodismo mortuorio, realmente de lo peor. No se puede llamar ni periodismo amarillista este periodismo. Este es un periodismo lleno de maldad, que a nivel mundial se ha instalado, particularmente en España, en el periódico ABC, por ejemplo, que todo el mundo que nos escuche en España sabe que es un periódico de la era franquista, que aún defiende los crímenes aborrecibles de Franco, una dictadura repudiable por todo el pueblo español y los pueblos del mundo. Desde allí lo han tomado como centro de un ataque alrededor del tema de la salud del Presidente que luego los medios de derecha reproducen en televisoras, radio, prensa escrita del mundo entero. Recientemente tuvimos delegaciones de 27 países aquí en Venezuela el 10 de enero pasado. Y todos los países, todos, de distintas lenguas, inglés, francés, holandés, español, portugués, distintos hermanos de América Latina y el Caribe, nos decían lo mismo. En la prensa escrita de todos estos 27 países reproducían los artículos de esta prensa basura llamada ABC o del país, por ejemplo, el diario El País de España. El 56% de sus artículos son escritos en Miami. Increíble, ¿verdad? Que es un diario que se edita en España, habla sobre el Presidente Chávez de Venezuela y sus artículos son escritos con la textura de la herencia esa del gusanismo mayamero. Entonces, hemos adoptado lo que consideramos una opción correcta. Dar partes que combinan la lucha de ideas, la defensa política y humana del Presidente Chávez y su familia y la información médica. Es un complemento realmente necesario para poder salirle al paso a tanta maldad en contra de un líder mundial que lo que ha hecho es crecerse cada vez más. Inclusive, en esta etapa, enfrentando circunstancias tan difíciles, el Presidente Chávez se ha crecido en el afecto, en la simpatía, en el amor de mucha gente. Mucho más allá de la izquierda, mucho más allá de los movimientos progresistas del mundo. Hay mucha gente digna que pertenece a otras ideologías de centro-derecha y derecha que respetan al Comandante Chávez. Y nuestras partes informativas van a todos con la verdad absoluta. Bueno, al hilo de lo que usted comentaba, efectivamente, este tipo de informaciones que han surgido en diferentes lugares, da la sensación de que la información del Gobierno, en todo caso, no pudo atajar o no encontró la forma de poder atajar ese tipo de versiones no confirmadas y distribuidas en redes sociales, en cuentas de Internet. ¿Hay algo que de repente hayan reavaluado, que piensan que quizás pudieran haber hecho mejor en otro momento en cuanto a políticas comunicacionales del Presidente? Atajar informaciones. Por ejemplo, en el diario ABC de España, ¿cómo uno ataja a los fascistas? Ellos inventan sus cosas. Ellos viven de la maldad, de la mala intención. Y realmente, ellos en su mundo y con sus cosas. Ya le tocará al pueblo español y a los lectores de la prensa y a los usuarios de los medios de comunicación en el mundo entero saber dónde está la verdad y dónde está la mentira. Creo que los grandes perdedores desde el punto de vista ético son ellos, no el pueblo ni la verdad que nosotros hemos transmitido. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que puede estar el presidente compareciente en Cuba? ¿Hay algún tipo de fecha de referencia? En este momento no sería posible establecerla porque va evolucionando el cuadro clínico en un estado de estabilidad. Ha superado distintas expresiones del postoperatorio y bueno, el tratamiento médico se concentra en este momento en superar los estragos de la insuficiencia respiratoria. Así que quizás en los próximos días ya con la reunión con los equipos médicos y la relación permanente que mantengamos con ellos se podrá dar una respuesta un poco más cerca de la realidad de cuál pudiera ser la evolución del presidente Chávez para las próximas semanas y en qué momento pudiera estar en condiciones de volver a Caracas. Pero este tema son de semanas, no de meses. Sería especular entrar en ese tema. Nosotros aspiramos que sea en semanas, tener esa gran felicidad y como creemos profundamente en Dios y nuestras oraciones sabemos que son escuchadas, quizás así lo veamos. ¿Qué pasaría si por la razón que fuera el presidente no pudiera reasumir la jefatura de Estado? No sé si existe esa posibilidad. Él mismo lo planteó antes de partir para Cuba. ¿Qué sucedería en ese escenario? Bueno, el presidente Chávez en ese sentido ha sido muy claro. En su intervención del 8 de diciembre estableció un conjunto de escenarios que precisamente en este momento están evaluándose y reevaluándose. El 8 ya estaba preparado para asumir una operación que a todas luces era de alto riesgo. Y con aquel coraje, aquella serenidad, aquella tranquilidad se reunió con su equipo político. Vimos distintos escenarios. Él había pensado ya en distintas fórmulas para enfrentar cualquier circunstancia que pudiera sobrevenirse. Inclusive la peor, que él la puso sobre la mesa en el momento del análisis de qué pudiera suceder en la operación. Gracias a Dios y a la fortaleza física del presidente Chávez, ese escenario no se dio. Era el escenario que él no pudiera salir de la operación. Hubiera sido un golpe realmente muy duro para nuestro país, nuestro pueblo, para todos nosotros. Muy doloroso. Afortunadamente estamos en el escenario posoperatorio y evaluando. Bueno, la constitución es muy clara. En primer lugar, en el caso que se diera la situación de que el presidente de la República en algún momento pensara que no puede continuar, la constitución establece los mecanismos y los lapsos para que la vida política e institucional del país se mantenga con estabilidad y se convoquen a elecciones. Como lo dice nuestra constitución, en 30 días y nuestro pueblo decida. Ahora, los ritmos políticos o la fuerza política, como tú sabes, en Venezuela, ya que nos conoces bastante, digamos, hoy por hoy nos dicen que la fuerza acumulada y expresada de digamos, el componente revolucionario, las fuerzas revolucionarias venezolanas, hoy tenemos suficiente suficiente contundencia y suficiente capacidad para enfrentar cualquiera de esos escenarios que pudieran darse. Hoy por hoy, si tú me dices, aquí yo sentado en esta silla, la circunstancia en la que estamos es que el presidente Chávez es presidente de Venezuela, ha empezado el periodo 2013-2019 y seguirá siendo presidente de nuestro país. Solamente te estoy haciendo comentarios producto de escenarios que tú has planteado, que el mismo presidente Chávez ha planteado y que, bueno, están en el debate público. Y están dando instrucciones desde Cuba, el martes usted anunció que el ex vicepresidente Elias Jagua había sido nombrado canciller en la institución del presidente Chávez. Al respecto, le tengo que preguntar por la firma famosa en el decreto si lo firmó personalmente el presidente Chávez o si hizo uso de la firma electrónica del presidente. Mira, para que tú veas que la derecha venezolana es tan torpe, ahorita andan divididos en cuatro grupos, cuatro toletes, le decimos nosotros aquí, cuatro o cinco, peleando uno contra el otro y viendo para ver quién es más bravo. Ahora se metieron en el callejón sin salida nuevamente como siempre de decir que al nuevo canciller Elias Jagua no lo nombró el presidente Chávez, que aparezca la firma. Aquí los únicos que han falsificado una carta y una firma en la historia de Venezuela reciente fue la oposición esta, que le falsificaron una carta al presidente Chávez diciendo que él había renunciado el 11, 12 y 13 de abril del año 2002 y le falsificaron su firma. Entonces los falsificadores de firmas y cartas ahora vienen a poner en duda un nombramiento que con toda la seriedad y solemnidad se ha hecho en el gobierno bolivariano por parte de quien puede hacer los nombramientos, que es el jefe del Estado, el que dirige la política internacional y ha nombrado un canciller de lujo verdaderamente. Elias Jagua es uno de los cuadros digamos de mayor capacidad política digamos más queridos del equipo político de acompañamiento del presidente Chávez. Así que ya ellos se metieron en un callejón sin salida y se van a estrellar y el día que se estrelle en este callejón sin salida no van a pedir disculpas ni se van a autocriticar sino que bueno ellos salen de un tema a otro y van del timbo al tambo de derrota en derrota. Esa es la derecha venezolana esto que lamentablemente tenemos. Pero la firma en el decreto ¿la firmó el presidente Chávez o fue una firma electrónica? Bueno yo pienso que eso es un debate digamos que no tiene ningún tipo de asidero realmente. El presidente Chávez haga una orden y ha firmado un decreto y el decreto ha salido como salen centenares de decretos durante el año. En todo caso ellos han querido posicionar un tema en un debate que no tiene ninguna digamos trascendencia para la vida política del país no le aporta nada positivo. El presidente Chávez como jefe de estado dio la orden de designar a Elías Agua firmó el punto de cuenta firmó el decreto y el decreto fue publicado. Sencillo como eso como siempre ha sido. Si quieres revisamos los miles de decretos que se han firmado desde el año 99 hasta aquí en todo caso es una discusión que no le aporta nada sustancial de ideas a la democracia venezolana al momento político que estamos viviendo forma parte de los caprichos perversos de una derecha decadente en Venezuela. El pasado día 8 el Tribunal Supremo dictaminó acerca de la situación que se había suscitado por la imposibilidad del presidente de poder estar el día de la toma de juramento del nuevo mandato. Hubo una controversia acerca de cuál tenía que ser el camino constitucional para ir. El Tribunal Supremo dictaminó que el presidente podía tomar juramento posteriormente una vez que se recupere y que el gobierno anterior podía por un principio de continuidad administrativa seguir en funciones. Sin embargo la oposición defendía que debía ser el presidente de la asamblea Diosdado Cabello quien asumiera en esa oportunidad. ¿Por qué no podía asumir Diosdado Cabello? Porque la constitución es muy clara. Primero que en Venezuela como todos los temas se debatieron libre y democráticamente inclusive este debate fue más allá de nuestra frontera y aparecieron constitucionalistas de otras partes del mundo a decir qué decía la constitución en Venezuela. Nuestra constitución es muy clara además es muy sencilla. Nuestra constitución fue hecha en el año 99 en un proceso constituyente donde participaron miles de venezolanos y se hizo en un estilo redaccional muy alejado del leguleyerismo que las élites acostumbraron en la práctica del derecho sobre todo del derecho público y del derecho constitucional. Se hizo en un lenguaje claro para cristianos y quien quiera ver la constitución venezolana aprobada por el pueblo venezolano en referéndum puede ir al artículo 231 y 235 para que la persona que quiera profundizar en sus estudios sobre ese tema y allí se establecía muy claro primero que el presidente estaba en un permiso constitucional de la asamblea nacional solicitado por él y se había dado por unanimidad o sea todos los parlamentarios de Venezuela tanto del bloque revolucionario como opositor votaron por ese permiso y en segundo lugar se establecía lo que el tribunal supremo de justicia interpretó y ratificó como doctrina que en el caso de que un hecho sobrevenido no permitiera al presidente de la república hacer la juramentación eso se planificaría se organizaría en otra fecha y se haría ante el tribunal supremo de justicia el presidente es un presidente en posesión del cargo reelecto ratificado varias veces había continuidad y hay continuidad administrativa los únicos supuestos o el único supuesto para que el compañero Diosdado Cabello presidente de la asamblea asumiera la presidencia es que se declarara la falta absoluta de acuerdo al artículo 233 para quien lo quiera leer 233 si se declarara la falta absoluta antes de la juramentación entonces el compañero Diosdado Cabello asumía la jefatura del estado y convocaba elecciones en 30 días era el único supuesto así que la oposición en sus distintas variantes porque unos decían que era falta absoluta otra que era falta temporal otro que no era falta otro que podía seguir las distintas versiones que la derecha venezolana esgrimió sencillamente bueno se debatieron y una decisión de la sala constitucional y las decisiones como en todas partes del mundo del tribunal supremo de justicia son santa palabra fue dirimida la controversia que había en las opiniones sobre la interpretación de la constitución y nuestro país ha hecho lo que había que hacer de manera correcta hay un gobierno en funciones el presidente de la república está permisado constitucionalmente y nosotros estamos trabajando desde la vicepresidencia desde los ministros ministras para que el país mantenga un rumbo de construcción correcta con el programa de la patria resulta difícil explicar de todas las maneras vicepresidente que cuando el presidente Chávez no pudo asistir a la toma de juramento y no pudo presentar el otro día el informe de memoria y cuenta aún no se dan las circunstancias para que se estime que hay una falta temporal cuando menos no una falta absoluta que aparece perfectamente identificado en la constitución en qué caso se produce por qué razón no hay falta temporal del presidente en primer lugar porque no sean los supuestos para una falta temporal hay un gobierno en funciones trabajando la constitución y luego el devenir de la historia la acumulación de experiencias nos ha llevado a tener un gobierno que tiene una institución como la vicepresidencia de la república que es una institución de soporte a la presidencia de la república de coordinación del gabinete que permite perfectamente como lo hemos hecho durante casi 18 meses que el jefe del estado en los momentos que está de permiso constitucional continúe a través del vicepresidente de la república y del equipo de gobierno dando sus órdenes llevando el ritmo del país con la jefatura del estado con la jefatura de gobierno porque además en Venezuela como tú lo sabes la legitimidad de mando de conducción del estado y de la república la tiene el comandante Hugo Chávez nosotros apenas somos sus colaboradores y nosotros en reconocimiento de esa realidad política venezolana del inmenso poder que tiene el liderazgo poder moral poder ético influencia política capacidad de dirección el liderazgo del comandante Chávez en reconocimiento de esa realidad hemos optado por esta fórmula que ha sido exitosa muy exitosa el presidente al mando con la jefatura como presidente y sus equipos apoyando además deben saber que el presidente de la república creó nuevas instancias para la mejor coordinación que es la creación de vicepresidencias de gobierno entonces tenemos un vicepresidente para la economía financiera un vicepresidente para la economía productiva un vicepresidente del área política un vicepresidente del área social un vicepresidente para el área territorial y el vicepresidente de la república ejecutivo todos conformamos un consejo de vicepresidente así que tenemos un sistema de funcionamiento y de gobierno que ha demostrado ser exitoso para coyunturas como las que estamos viviendo en estas circunstancias y siguiendo un poco la respuesta usted como vicepresidente que no funge como presidente en funciones sino como vicepresidente que cosas puede y que cosas no puede hacer es decir hasta donde llegan sus competencias en este momento bueno es larga la lista para un entrevista por ejemplo el nombramiento de ministros no está dentro de sus capacidades es decir si hubiera algún tipo de eventualidad en un momento dado para hacer una sustitución de un ministro por las circunstancias que fuera tendría que hacer el presidente obligatorio potestad el presidente tiene la potestad de poner o quitar sustituir ministros tiene la conducción de la política exterior del país ha delegado algunas funciones para el manejo de los asuntos administrativos sanciones de impuestos que sean necesarios manejo de algunos recursos digamos de los fondos nacionales para financiar obras a nivel de estados regiones pero él mantiene la conducción del estado bueno son un conjunto de funciones que se manejan desde la vicepresidencia de la república son de carácter constitucional y se vienen haciendo que es la coordinación la función fundamental es la coordinación del buen gobierno de los vicepresidentes por área respectiva de los ministros y bueno y el contacto directo con el poder popular en Venezuela tenemos el concepto democrático del poder popular y nuestro contacto directo con ellos es para seguir entregándole poder poder económico poder social poder político y que el país siga funcionando dentro del rumbo propuesto por el presidente y aprobado por la nación que es el plan de la patria 2013-2019 ustedes han viajado ustedes y otros vicepresidentes han viajado periódicamente durante estas últimas semanas a Cuba y han estado bueno fines de semana me imagino que han aprovechado para trabajar en esas ocasiones se han reunido también con el con el gobierno cubano con el líder cubano Fidel Castro con el presidente Raúl Castro no sé si es posible comentar algo acerca de lo que hablaron en esas reuniones bueno lo primero que hay que comentar la consagración que tiene el comandante Fidel Castro en la atención de la salud en la atención de la familia del presidente Chávez en el vínculo directo con los médicos prácticamente todos los días el comandante Fidel Castro está en el hospital está cerca de los médicos está cerca de los familiares está atendiendo y saludando al presidente Chávez y bueno eso hay que agradecerlo desde el punto de vista humano y dándonos ánimo fortaleza compartiendo en esas conversaciones con él su larga experiencia histórica es un comandante invicto frente a las agresiones del imperialismo más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad el imperialismo estadounidense y reúne un conocimiento realmente privilegiado de la historia de América Latina de lo que ha sucedido porque lo ha vivido los últimos 60 años en la lucha por la independencia de nuestra patria grande latinoamericana así que son reuniones conversaciones de gran sentido humano y de gran aprendizaje histórico también y con el presidente Raúl Castro también y hemos aprovechado bueno tú sabes que nosotros tenemos un sinnúmero de planes de cooperación en materia de salud en materia de educación deportiva cultural económica tenemos proyectos económicos que el presidente llamó las las empresas morochas o sea tenemos un conjunto de inversiones conjuntas o sea Cuba y Venezuela tenemos en el marco del ALBA una relación muy dinámica y multidimensional y bueno aprovechamos las visitas al presidente Chávez para atender también estos asuntos para conversarlos para irlos perfeccionando no perdemos ni un segundo y agradecemos profundamente al pueblo cubano a los médicos y médicas cubanas y a Fidel y a Raúl por esta atención profundamente humana que le han dado al tema del presidente de la república y cuando escucha esas acusaciones de que es el gobierno de La Habana el que manda en Venezuela que Nicolás Maduro es una persona que bueno es cercana al gobierno ¿qué siente usted en esos momentos? bueno es la campaña de ellos a ellos les corresponde mentir a nosotros nos corresponde trabajar y decir la verdad así de sencillo ellos con su mentira aparte nosotros somos pueblo herederos de las glorias del libertador Simón Bolívar del apóstol José Martín la independencia cubana que costó tanto porque el siglo XIX fue ahogada con la presencia del más poderoso ejército que salió de España más de 300.000 hombres llegó a España para mantener a Cuba como la joya de la corona en el Caribe y a Puerto Rico pero sobre todo a Cuba que siempre fue un punto de gran importancia estratégica para el paso de los imperios y sigue siéndolo y a Cuba le costó toda la guerra del siglo XIX la guerra de los mambices de 1895 que luego fue frustrada con la intervención del ejército estadounidense y la imposición de la enmienda PLAC y el inicio de la neocolonia en Cuba que se acaba con la victoria de los barbudos el primero de enero de 1959 así que Cuba le costó mucho la conquista de su independencia y si uno encuentra algo en el comandante Fidel Castro es un patrimonio de antiimperialismo de anticolonialismo igual que nosotros cuánto ha costado rescatar la independencia que nos legaron los libertadores a nosotros a nadie nos regaló la independencia en el siglo XIX nadie fueron 20 años de guerra aquí en Venezuela y nuestros ejércitos salieron por toda América a luchar por la independencia así que somos dos pueblos que tenemos la misma tradición anticolonialista antiimperialista el mismo orgullo y cuando nos encontramos nos encontramos como hermanos es una cosa que la derecha jamás podrá entender porque la derecha nosotros decimos rodilla en tierra para defender la independencia la derecha dice de rodillas cuando ven a un gringo al frente es distinto decir de rodillas frente a un representante del imperio estadounidense que es decir rodilla en tierra para defender la independencia son dos mundos dos cabezas dos valores distintos así que son ofensivos los comentarios de la derecha pero ellos con su ofensa para su lado y nosotros con nuestro trabajo nuestra dignidad y nuestra hermandad ratificada todos los días entre Cuba Venezuela en el ALBA entre todos nuestros hermanos de América Latina y el Caribe déjeme que vuelva al asunto constitucional en el área internacional en la organización de Estados Americanos bueno el secretario general José Miguel Insulza ha comentado que respetaba cabalmente la postura defendida por las instituciones venezolanas no sé si merece algún tipo de opinión y al respecto no voy a dejar de preguntarle por lo que ocurrió ayer el comentario inicial del embajador de Panamá la rectificación o la la corrección que hizo el gobierno de Panamá sobre las declaraciones y luego otras posturas como la del gobierno de Canadá que propuso el envío de una comisión de la OEA a Venezuela empezando por lo último la propuesta del gobierno de Canadá es una propuesta miserable que no tiene nada que ver con la vida democrática independiente de nuestro país lamentablemente una ultraderecha gobierna ese país y tiene posiciones que han ido aislando al Canadá de la comunidad internacional y han ido provocando el desprecio público de los gobiernos progresistas del mundo de lo que se hace desde el gobierno de Canadá así que nosotros rechazamos como ha hecho nuestro embajador esa posición del Canadá del gobierno del Canadá porque al pueblo del Canadá nosotros le tenemos todo nuestro amor todo nuestro cariño y nuestros buenos recuerdos siempre en el caso del debate que se dio en la OEA bueno nuestro embajador Ross Roy Charretto fue muy claro lo felicitamos en privado ahora lo felicitamos en público porque salió a decir con dignidad y además con mucha inteligencia la verdad de nuestro país frente a una agresión desproporcionada de una persona que ha sido ya desautorizada por su gobierno nosotros le agradecemos al gobierno del presidente del Panamá a su canciller la posición que han salido muy rápidamente en privado conversaron con nuestro canciller Elías Agua el presidente de Panamá el canciller de Panamá el día de ayer y le presentaron sus excusas y le dijeron que públicamente lo iban a expresar muchas gracias al gobierno de Panamá es un gobierno hermano y seguiremos trabajando en los proyectos de cooperación comercial y en los proyectos energéticos que tenemos conjuntamente por cierto ¿cómo va la salida de Venezuela del sistema interamericano de justicia la retirada de la comisión y de la corte interamericana de derechos humanos? bueno eso va al ritmo pues sabes que tiene que pasar un año para que definitivamente salgamos de ese sistema en los primeros meses del periodo que tiene que transcurrir Venezuela ha sido incorporada por el voto de 154 países de la comunidad internacional al consejo de derechos humanos de la organización de naciones unidas que es donde debemos estar ese es el sistema que en este momento hay que fortalecer que además demostró capacidad para renovarse para cambiarse cuando fue cuestionado el llamado sistema interamericano de derechos humanos no está secuestrado por una élite diplomática vinculado a los peores intereses de la élite que gobierna los Estados Unidos secuestrado totalmente desnaturalizado ellos violan todos los días la convención interamericana de derechos humanos gracias a Dios nosotros estamos cada vez más lejos de ese sistema y tratando de construir un nuevo sistema de derechos humanos aquí en nuestra área latinoamericana o sea no hay vuelta atrás en la decisión de Venezuela no es una decisión correcta que más bien debe ser ratificada todas las veces que podamos usted días atrás acusó a factores de la oposición de estar buscando un muerto de buscar inestabilidad en Venezuela y lo comentó incluso en el Consejo Federal de Gobierno ¿qué informaciones tiene el gobierno venezolano para lanzar ese tipo de acusaciones para plantear ese tipo de escenario? bueno fíjate que lo dijimos el 10 de enero frente a miles de compatriotas que vinieron al acto de juramentación del pueblo en la avenida Urdaneta aquí en Caracas un acto extraordinario donde asistieron 27 países hermanos del continente y ahí alertamos ya teníamos la información de que pequeños grupos de la ultraderecha iban a intentar golpes violentos contra propiedades que iban a ser magnificados por medios de comunicación nacional e internacional para tratar de crear condiciones nacionales de desestabilización e internacionales de alarma sobre Venezuela y el 11 un día después en horas de la tarde ocurrió el primer hecho violento un pequeño grupo que está identificado destruyó oficinas de una fundación para atender niños y niñas que tengan problemas o que estén en situación de niños o niñas huérfanas hayan muerto sus padres sus madres o niños que tengan problemas de sida o sea niños que merecen y ameritan una protección especial las destruyeron en una acción vandálica que digamos ha sido repudiada por todo el país fue el primer ataque como se actuó rápido y se actuó bien por parte de las fuerzas de seguridad las fuerzas policiales y luego con medidas preventivas que se tomaron en otras ciudades se evitó que eso se propagara porque las medidas preventivas además en otros estados permitió atajar a tiempo estas acciones de pequeños grupos violentos de la ultraderecha así que estos grupos además hay otros que están trabajando por escenarios de desestabilización nosotros lo hemos denunciado responsablemente y los vamos a seguir denunciando hay algunos de estos pseudo líderes de la derecha venezolana que han enloquecido además compitiendo entre ellos porque ellos desconocen el liderazgo y no aceptan la jefatura de su excandidato presidencial esa es la verdad verdadera ellos creen que su excandidato presidencial es una persona como decimos en Venezuela floja en mensaje en liderazgo no lo reconocen entonces se han lanzado por el país enloquecidos verdaderamente y este grupo que acompaña al excandidato presidencial perdedor de la oposición tampoco ha tenido el coraje y la fuerza para llamar a los opositores a la paz y condenar a los grupos violentos ojalá lo haga nunca es tarde cuando se hacen cosas de este tipo que puedan favorecer la paz de la república ojalá lo haga pero bueno las mismas divisiones dentro de la oposición alientan a estos grupos de ultraderecha que siempre han existido que son los responsables de los ataques terroristas que hubo contra el consulado de España en el año 2003 iniciando el año 2004 perdón contra el consulado de Colombia grupos terroristas parecidos como estos que trajeron los paramilitares colombianos a Venezuela para atacar al palacio presidencial el presidente de la república así que ahora están alborotados estos grupos nosotros vamos a garantizar la paz del país y vamos a garantizar que la ley y el orden se mantengan y además si estos grupos se pasan de la frontera de la constitución tendrán que verse las caras con la ley y bueno irán presos como tienen que ir usted comentaba del candidato del ex candidato presidencial Enrique Capriles lo saludó el otro día llegó a charlar con él y comentó sobre algún tema en específico no bueno el gobierno bolivariano del presidente Chávez a través de la vicepresidencia convocamos al consejo federal de gobierno que es una instancia donde participa todo el gobierno todos los ministros todos los gobernadores un grupo de alcaldes designados y participa voceros del poder popular esa instancia del consejo federal de gobierno que es constitucional la convocamos para revisar un conjunto de temas y convocamos oficialmente como gobierno en funciones ya en este periodo 2013-2019 y bueno ellos vinieron los tres gobernadores tú sabes que de 23 gobernadores que se eligieron el 16 de diciembre la revolución ganó 20 y la oposición se quedó con tres gobernaciones el estado de Amazonas el estado Lara y el estado Miranda los tres gobernadores vinieron y a los tres gobernadores saludamos claro lo más noticioso fue la foto donde saludamos a el excandidato de la oposición el gobernador del estado Miranda estuvo toda la sesión participó allí de las decisiones se incluyó en algunas comisiones de trabajo y bueno así tiene que ser la vida democrática reconocer las instituciones reconocer la constitución las leyes y trabajar eso es una de las cosas por lo que la ultraderecha lo chantajea más a él y a los gobernadores que vinieron a esta reunión porque la ultraderecha aspira a que se desconozca el gobierno legítimo del presidente Chávez y ellos encabezaron una insurrección violenta en el país para derrocar al gobierno son las locuras de una ultraderecha que convive ahí dentro de la oposición y a veces le impone el discurso la línea y todo vicepresidente la oposición había convocado para el día 23 una marcha y el oficialismo decidió el mismo día convocar otra marcha no era generar una situación de riesgo eventual de que se pudiera llegar a generar algún tipo de enfrentamiento no es una situación de riesgo de repente acudir el mismo día a ese tipo de manifestación pública no, el 23 de enero es una fecha tú sabes emblemática en la historia contemporánea de Venezuela y si tú revisas nosotros todos los 23 de enero hemos hecho actividades centrales con movilización del pueblo y la oposición también aquí hay la posibilidad de que la oposición si quiere manifestar como siempre lo ha hecho con marchas con actos públicos lo haga con todas las garantías bienvenidos si quieren salir a la calle bienvenidos y nosotros también nosotros ese día vamos a hacer una gran movilización que va a culminar en la urbanización 23 de enero que es una urbanización muy emblemática del oeste de la ciudad de Caracas y bueno vamos a hacer lo que nos corresponde hacer reivindicar el espíritu cívico militar del 23 de enero que derrocó la última dictadura que existió en Venezuela y poner los puntos donde estábamos nosotros decimos que el espíritu del coronel Hugo Trejo y del periodista Fabricio Ojeda el jefe militar y el jefe civil de la insurrección cívico militar que derrocó esa dictadura está vivo y forma parte del espíritu con el cual el presidente Chávez como comandante el 4 de febrero del año 92 se alzó en armas contra el Fondo Monetario Internacional y forma parte del espíritu de la revolución bolivariana tenemos derecho a hacer eso la oposición también reivindica esa fecha bienvenido tienen todas las garantías para movilizarse manifestarse en nuestro país no quiero dejar de preguntarle por las declaraciones que hizo usted recientemente sobre los acercamientos que había habido con el gobierno de Estados Unidos y preguntarle si está en vista un mejoramiento de esas relaciones y si eventualmente se podría producir el regreso de los embajadores a los respectivos países bueno el presidente Chávez nos ha dado órdenes precisas que se le han transmitido ahora al nuevo canciller nuestro querido compañero Elías Agua vicepresidente también ahora de la área política de que nosotros con el gobierno de los Estados Unidos siempre estamos dispuestos a tener las mejores relaciones sobre la base del respeto mutuo y en condiciones de relaciones de igualdad entre los Estados siempre hemos dicho que más temprano que tarde la élite que gobierna los Estados Unidos y sus distintos gobiernos mejor dicho la élite que manda en los Estados Unidos la élite del aparato industrial militar mediático que es el poder verdadero en Estados Unidos y sus distintos gobiernos en este momento el gobierno del presidente Obama más temprano que tarde deben aprender a reconocer la nueva independencia que se vive en América Latina y el Caribe y que eso debe dar paso a un nuevo tipo de relaciones de respeto América Latina y el Caribe ya no es más el patio trasero de esas élites estadounidenses América Latina ya ha tomado su propio camino en lo económico en lo político en la reivindicación de nuestras glorias independentistas en lo cultural en lo educativo nosotros tenemos una identidad propia que ha permitido dar el paso de la fundación de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAP del ALBA de Petrocaribe ya es otra realidad y en ese marco de otra realidad nosotros siempre estamos dispuestos a tener relaciones buenas con los gobiernos de los Estados Unidos en el momento que sea pero siempre sobre la base del respeto absoluto del no intervencionismo en los asuntos internos de nuestro país nosotros hemos dicho también que más temprano que tarde la humanidad verá en las décadas que están por venir la declinación definitiva del poder hegemónico imperial que se ha ejercido de las élites de los Estados Unidos en los últimos 150 años el mundo que está por venir tiene que ser un mundo multipolar pluripolar multicéntrico sin hegemonismos imperiales un mundo de paz del respeto al derecho internacional del respeto del derecho al desarrollo económico y social y a la vida de los pueblos del sur del respeto al derecho a la independencia a la democracia a la vida ese tiene que ser el mundo por ese mundo estamos luchando y el presidente Chávez ha dado grandes aportes como motor intelectual que ha sido de este mundo que están haciendo déjeme terminar preguntándole por las relaciones con España cómo están las relaciones con el gobierno del señor Mariano Rajoy son relaciones de respeto son buenas relaciones nuestros embajadores tanto en Madrid como el embajador español en Venezuela tienen relaciones fluidas con el gobierno con nuestros gobiernos nosotros aspiramos que siguen siendo relaciones de esas características donde bueno España está enfrentando circunstancias muy difíciles desde el punto de vista económico nosotros le deseamos lo mejor al pueblo español lo mejor de nuestro corazón España está en nuestra historia por muchas circunstancias y nosotros le tenemos un gran amor a la historia de España a la vida de España a la lucha de los españoles y le tenemos un gran respeto a la cultura española a la identidad de España y bueno aspiramos que las relaciones con empresas tan importantes que tienen vida aquí España tiene grandes inversiones petroleras aquí que le dan garantía de energía para los próximos 100 años como lo ha dicho el presidente Chávez aquí está la garantía energética de España aquí en tierra venezolana en petróleo en gas nosotros aspiramos que eso sea así y siga siendo de esa forma y que vengan nuevas inversiones está telefónica también aquí hay importantes empresas que vengan y que sigamos trabajando juntos sobre la base de qué de reconocernos con respeto y de trabajar juntos por el bienestar de ambos países y también de ambos continentes América Latina y el Caribe ha tomado un camino dejamos atrás las fórmulas neoliberales del Fondo Monetario y el Banco Mundial no las sacudimos de encima porque nos llevaron a la miseria al hambre a la necesidad al atraso bueno Europa tiene su propio camino España y Europa tienen su camino y bueno respetamos el camino de Europa y le damos un gran saludo de respeto al pueblo español muchísimas gracias 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 entrevista el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro con la agencia EFE de la agencia y